Esta es la estopa ya procesada, estopa de coco procesada para convertirla en harina va No, ese es para ponerla en las camas Ahí va ya los sacos Buenas Son verdaderos artesanos estos hipotes Mira hasta el perro juega aquí Este hijo de madre está feliz ¿Y aquellas que son? Estas son de lima talina Ah ok Como tipo nida los venden ¿Como nida? ¿Lo puedo ver? Si hombre Podemos pa